¿Cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca Y deja de hablar de mí Una zeta contigo, si quieres llámame y voy Pero no apagues por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Hipnotic pasa